Bueno, buenos días a todos nuestros televidentes. Bienvenidos aquí a DGSTV, su televisión, y estamos en este programa, el sexto programa, que es el de Voz Clara. Pues para decirles que ya estoy más familiarizado con el formato, me siento ya más tranquilo, me gustaría que también vieran el progreso como comentarista. Y en ese sentido, y este sentido me hace como llevar una entrevista muy fluida. Espero que así salga. El día de hoy tenemos a dos invitados que vienen de la secundaria técnica número 3. Es el maestro Cristóbal Julián Díaz. Maestro, bienvenido. Gracias. Y el alumno Axel Adolfo Díaz Ponce. ¿Es correcto? Sí. También él es alumno de la secundaria técnica número 3. Está en segundo grado, en el turno matutino. Y los que nos han estado siguiendo a través de las semanas, pues saben cuál es la dinámica del programa. Son alumnos y profesores que han participado en concursos. Específicamente el concurso que estamos abordando desde hace varias semanas es el de oratoria. Estos alumnos han tenido un trabajo destacado de participación en el concurso. En el caso de Axel, él ha estado en el concurso de Benito Juárez. Ya lo vimos, este tipo de concurso. ¿Se acuerdan que la semana pasada entrevistamos a Noemí Ortuño y a una profesora en donde abordamos las características de los concursos? En particular, trabajan, perdón, concursan nuestros alumnos secundarias en dos concursos de oratoria. En este caso, Axel ha trabajado, creo que el año pasado concursaste, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar sobre estas experiencias y entrevistar a su profesor. Maestro Cristóbal, antes que nada, interesado en saber qué hace un maestro de geografía y de formación cívica y ética en los entrenamientos para los concursos de oratoria. Bueno, pues qué hacemos, a lo mejor se puede pensar que no hay mucha relación, pero sí la hay, puesto que la geografía abarca muchos aspectos y también referente a las necesidades que hay en cada plantel, pues muchas veces no alcanza el personal y son muchos los concursos, las responsabilidades con las que tiene que cumplir una institución educativa y pues en este caso a mí se me ha asignado el hecho de hacerme responsable de preparar a los alumnos que participan en este certamen. Participé el año pasado y ya también varios años llevo participando y haciéndome responsable de preparar a los alumnos para que participen en el certamen de oratoria. Fue una encomienda de la escuela, una actividad que de alguna manera te propusieron para que pudieras llevarla a cabo y a partir de ahí también fuiste generando como aprendizajes de cómo ir fortaleciendo tu enseñanza de la oratoria con los alumnos para los concursos. Exactamente, así fue. Así que la necesidad hacia el maestro y en mi caso pues fue así. Y por lo que se ve, te apasiona. Pues me gusta, sí, yo creo que como maestros todos somos comunicólogos al fin y al cabo y pues tenemos algo de oradores los docentes. Claro, claro. Bien, Axel, y en el caso tuyo, ¿cómo fue tu participación en el concurso? Es decir, ¿cómo fuiste convocado? ¿Cómo se tomó la decisión que tú fueras de alguna manera uno de los alumnos que participara en el concurso de Benito Juárez? Bueno, en sí el maestro me preguntó que si me gustaría y pues le dije que sí, me agradaría. Y pues de ahí me ayudó a mis problemas de... Porque cuando hablaba, me trababa mucho y me empezó a ayudar a dejar de trabarme. Bueno, aquí hay algo interesante, amigos televidentes. Ayúdame por favor, Cristóbal. En general, la impresión que yo tengo, y quizás sea un error, por eso me gustaría que me dijera si estoy equivocado o no. En general, los profesores escogen alumnos que ya cuentan con ciertas características de un buen discurso, una seguridad personal, creo que un basamento de autoestima para que puedan mostrarse en el escenario. Y solamente hay como que ir fortaleciendo algunas cuestiones con ellos. Pero aquí en el caso de Axel, él me plantea que, bueno, tú lo invitaste, pero que él tenía problemas para hablar, que se trababa. ¿Cómo fue el entrenamiento específicamente con Axel y por qué Axel? Pues estar repitiendo cosa curiosa con él. Tenía un hermano, él, bueno, lo tiene, pero su hermano también participó en ese certamen. Y yo considerando que su hermano era buen orador, pues también lo contemplo a él. Cosa curiosa, ¿no? Realmente son diferentes, pero muy capaces los dos. Su hermano Arturo, quizás con un poquito más de soltura, pero el trabajo de Axel no demerita nada. Simplemente, pues había que pulirlo un poquito más. Ha ganado mucha seguridad, entró un poco introvertido él el año pasado, a primer año. Y el participar en este concurso, pues se volvió su temperamento un poquito más abierto. Ahora es un poco más extrovertido y le ha dado seguridad, ¿no? Es lo que yo percibo, a pesar de que hoy, que está en segundo, no le imparto clases. Pero lo percibo así, es un líder y un líder positivo. Y creo yo que en base ha sido a que, pues su tendencia es un tanto más extrovertida. Es un líder, como lo indico, positivo, que ayuda mucho a sus compañeros también. Es decir, que este tipo de entrenamiento que llevan los alumnos, les enriquece también en su vida personal, incluso profesional. Me comentabas de una anécdota de alguna alumna que, con el entrenamiento que ustedes fueron trabajando con ella, logró de alguna manera enriquecer esta vida y insertarse en un hábito profesional como exitoso para la cuestión de la oratoria, ¿no? Sí, así es. De hecho, pues no soy el único maestro que lo comenta, ¿no? De hecho, luego en juntas previas, cuando interactuamos y conversamos con los demás maestros, pues nos sorprende, ¿no? El grado tan complejo que llegan a adquirir y sobre todo el grado de responsabilidad que hacen los alumnos, de participar en eso y les sirve, les sirve de mucho, porque son adolescentes, están en una etapa netamente formativa y muchos de aquí como que lo toman como el despegue así para lograr lo que se propone. Bueno, amigos de GSTB, alumnos que nos están viendo, esto es un comentario muy interesante. No desaprovechen la oportunidad de participar en algún concurso, van a tener una asesoría personalizada con sus profesores y como ustedes lo están viendo, les puede ayudar incluso para su vida personal, incluso para su vida profesional. Aquí el profesor Cristóbal nos está comentando que Axel, a partir del entrenamiento que tuvo para concursar, de alguna manera desarrolló también sus competencias y habilidades como líder positivo para sus compañeros. ¿Así es, Axel? Sí. Ah, muy bien. Pues interesante. ¿Qué te ha dado a ti en lo particular el concurso, independientemente de lo que te comenta el profesor o si quieres ahondar más al respecto? Me brindó mucha confianza para hablar, porque era muy tímido para todo. Aquí hay algo que me llama la atención, ¿no? Esta cuestión de la timidez, tú viste en Axel algo y trabajaste con él para poder desarrollar. ¿Tú crees que esto del entrenamiento de oratoria es algo que se puede generalizar? ¿Todos con un buen docente y con una cuestión de continuar con el entrenamiento pueden llegar a superar cuestiones de habla y de presentarse en público, en fin, de adquirir seguridad? En gran parte sí. Sí, porque como te lo menciono anteriormente, ¿no? Los chicos están en una etapa de formación, hay chicos con diferentes características, tenemos chicos que son muy inquietos, chicos que son muy visuales, chicos que son muy platicadores, así de plano. Y viendo las características de cada uno de nuestros alumnos, ahí también nos podríamos apoyar, ¿no? En este caso, pues la situación fue, digamos, un tanto contraria, ¿no? A lo mejor a mí se me hubiera facilitado un poquito más que mi alumno fuera más extrovertido, no sé, más platicador, cosa que no, pero pues las cosas salieron y creo que hasta ahorita han salido bien. Bien, muchas gracias. Miren, tenemos conexiones de las secundarias a las cuales les mandamos un cordial saludo aquí desde el estudio. La técnica 113, la 69, la 56, la 105, mi escuela, allí me inicié como profesor, saludos. La 104, la 107, la 17, la 18, la 25, la 33, la 37, la 49, la 51, la 58, la 64, la 71, la 98 y la 75. Y ya empezaron preguntas para ti, Axel, ya te registró la cámara y ya te empiezan a conocer en las diferentes escuelas. Bueno, de alguna manera creo que hemos estado abordando este asunto. Como estudiante, ¿qué beneficio para tu desempeño académico has obtenido al participar en el certamen de oratoria? Es algo que hemos estado comentando. O sea, en tu desempeño académico, ¿qué beneficio ha tenido para ti participar en un certamen de oratoria? La confianza, como lo había mencionado antes, y la plática con mis compañeros, que también me han apoyado mucho. Sí. Oye, ¿y cómo nos ven calificaciones? Bien. ¿Sí? ¿Siempre desde primero tuviste buenas calificaciones o aquí con la oratoria no te quitó mucho tiempo el estar participando y el estudiar en clases? No. Por los maestros. Y al contrario, me apoya para mejorarme a mí y mis actividades, para estar más ocupado, porque soy muy distraído. Y ahí me enfoco en algo que me va a hacer un bien a mí. O sea, te permite concentración y disciplina el entrenamiento y eso lo ha llevado a tu vida de estudiante también. Sí. Ajá. Bueno, pues son habilidades, son actitudes que se necesitan fortalecer en todos los alumnos. Entonces, está planteando que sí, que efectivamente esto ha fortalecido su vida académica. Tú queríamos, estábamos compartiendo algo, ¿no?, con respecto a esto de los concursos y la impartición de las clases. ¿Cómo, profesor, cómo has vivido esto? Pues en ocasiones uno poniendo y anteponiendo la empatía, uno se pone en el lugar del otro maestro, ¿no?, que pues va y le pide permiso, no sé, al maestro de matemáticas, al maestro de ciencias, a la profesora de inglés, que si le permite al alumno para participar, en la gran mayoría en mi escuela, pues hay apertura. Pero también empieza la reflexión, como uno, ¿no?, este, híjole, pues me lo estoy llevando. La oratoria es importante, pero también sus aprendizajes, los contenidos de las otras materias, también son importantes y pues ahora sí que trato en lo particular de hacer mucha conciencia en el hecho de que, ¿sabes qué, hijo?, pues este, vamos a darle duro ahorita a oratoria, pero no por eso, este, tú lo vas a tomar como pretexto para no entregar X trabajo, no entregar tal tarea. Va a ser sacrificio, ¿por qué?, porque en la tarde, este, los apuntes que no hayas tomado o las actividades que haya dejado el compañero maestro, pues las vas a tener que realizar y es aquí donde menciono que se intensifica el trabajo para los alumnos. No deja sus actividades, no deja sus deberes, al contrario, los tiene que seguir haciendo y además compaginarlo con esta cuestión de... Y bueno, una responsabilidad porque representas una escuela, ¿no?, genera una expectativa a tu trabajo y en el concurso con los demás alumnos, ¿no? Sí. Axel, ¿te animarías a un fragmento de decir de tu discurso? ¿Cómo lo sientes? Estoy un poco nervioso, pero... ¿Estás un poco nervioso? Bueno, es parte de la vida, pues así es, los nervios son difíciles, pero yo creo que acá nuestros compañeros y amigos que están aquí en DGSTV van a valorar este esfuerzo y seguramente van a disfrutar un pequeño fragmento, ¿no?, el que a ti te guste, ¿qué te parece? Sí. ¿Sí? Me gustaría que lo hicieras parado, como si estuvieras en el concurso y que te indicaran en dónde te van a tomar, en cuál de las dos, ¿ok? Entonces, cuando estés listo, Axel, dinos algo del discurso sobre Benito Juárez. Bueno, ustedes me indican, déjenme decirles que estoy muy contento aquí con el equipo de trabajo, estaba escuchando aquí a César en la parte introductoria y creo que vamos a cambiar papeles, se viene de conductor y yo me voy allá a los equipos. No, no es cierto, creo que... No, 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 es broma, es broma. No, no, vengase, ya conocen a César, que es muy famoso en DGSTV, pero ¿a poco no sorprendió su discurso? Bien, ya está todo listo, arrancamos. A lo largo de la historia oficial, varios historiadores han dedicado tiempo y esmero a investigar la vida y las acciones de aquel personaje ícono de nuestra idiosincrasia mexicana. Sí, hablo de Benito Pablo Juárez García, indígena de origen zapoteco, que vio la luz por primera vez el día 21 de marzo de 1806, en el pueblo de San Pablo de la Tau, en el místico Oaxaca. Hombre desde pequeño, que tuvo que enfrentar hambre, soledad, humillaciones, segregaciones y hasta la orfandad, cosas que no lo derrumbaron, sino al contrario, fueron moldeando su carácter para ir logrando y alcanzando las metas y las oportunidades que la vida le ofrecía día a día. Muy bien, Axel, bravo, 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 muy bien Axel. Con este curso fue con el que participaste en el certamen anterior. Felicidades, les quiero comentar que más felicitaciones por parte de la Escuela 104, nos dice felicidades porque al participar en el concurso se fortalece y eleva positivamente la autoestima, creo que estoy de acuerdo, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Axel? Sí. ¿Te mandan muchos saludos o les mandan muchos saludos de la Escuela 100? ¿Tienes admiradores ahí, admiradoras en 100? ¿No? ¿Seguro? Bueno, saludos. La 107 también te manda felicidades y los manda felicitar porque dice que más que el alumno concurse es lo bueno, lo positivo es eliminar miedos y limitantes que impiden a los alumnos ser mejores. ¿Qué piensas de esto? ¿Así lo has vivido tú? Sí, fue una experiencia muy bonita y si me volvieran a ofrecer otra vez participar, creo que sí lo volvería a hacer. ¿Y qué te parece si en lugar de esperar a que te ofrezcan, pues tú te propones, pues tú eres el gallo y decir, ya tuve la experiencia, ¿por qué no puedo volver a participar? ¿Te gustaría de alguna manera pedir un lugar para el concurso siguiente? Sí. Bueno, pues aquí está Axel, seguramente lo veremos el año que entra, participando. No sé cómo es la eliminatoria, me imagino que también escogen a un alumno de la misma escuela, ¿no? Sí, se escoge el que tenga mejores tablas, el que tenga mejor dicción, más facilidad de palabra, que tenga buena entonación, todos los parámetros que marca la convocatoria, los se contemplan para indicar y se realiza el concurso para escoger al mejor, como en las demás escuelas hermanas. Ok. ¿Invitas tu gente que funja como jueces o tú eres el que decides el candidato? Regularmente es la maestra de español, que es la única maestra que hay en la escuela, el coordinador y algún otro maestro, puede ser el de matemáticas o la de historia y pues yo no participo así para escogerlo, ¿por qué? Porque al final de cuentas, pues es una apreciación ajena a mí, yo no quiero ser partícipe en eso, creo que es muy sano. Ok. En la anterior ocasión, ¿tú participaste con otros alumnos o fuiste el único? Fue el único. Ah, el único. Quizá tu misma experiencia pueda motivar a que otros alumnos se integren a esta siguiente fase, ¿no? Sí. ¿Algo querías compartir sobre la cuestión del jueceo? Sí, lo que pasa que, bueno, como ya llevo algunos años trabajando en esto, dentro de lo que veo no es opinión mía, sino que es generalizada por parte de la mayoría de los que nos hacemos responsables del certamen de oratoria en cada escuela, dentro de lo que yo veo que se me hace muy sensato y muy viable, sería el hecho de que alguno de nosotros maestros que participamos pudiéramos fungir como juez, sé que, bueno, no puede ser uno juez y parte, ¿no?, en el certamen, pero sí el ganador del certamen pasado, yo consideraría que estuviera muy bien, casi casi excelente, que pasara automáticamente a formar parte del jurado calificador en el siguiente certamen de oratoria. ¿Por qué? Porque así se nos considera ya nosotros como maestros, ¿no? Que yo creo que la mayoría que nos encomiendan esta actividad, pues no somos oradores, sino que lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos responsabilizándonos del trabajo y además es como darnos un poquito más nuestro lugar, ¿no? Porque sí, el chico gana, la escuela gana, el asesor gana, pero también sería una manera muy importante de, como lo repito, de darle su lugar al asesor, a quien está preparando al alumno y no es opinión mía, sino que de la mayoría de los maestros. ¿Sería una cuestión de reconocimiento a la labor del docente, secundarias técnicas en este tipo de concursos? ¿Esto es lo que estás planteando? Exacto, sí. ¿Y qué beneficios podría tener el jueceo de un profesor de secundarias técnicas para el concurso de oratoria? Pues que el juez de antemano sabe, ¿no? O sea, todo el trabajo, todas las peripecias que pasan, los sacrificios, tanto que hace el alumno como que también hace el maestro y es una manera también como incentivarlo a que le ponga más ganas, a que tenga mucho más interés y es una parte de tomarnos en cuenta, sí se nos toma en cuenta, pero también como de tratar de ubicarnos un poquito más y hacerlo con mucho más gusto, no dudo de que lo hagamos con gusto, pero sí que se nos tome más en cuenta, sería eso. Qué interesante observación y dejo la pregunta en el aire para la gente que nos está escuchando y viendo en sus escuelas. ¿Qué opinan de esta posibilidad, de este enriquecimiento de que un profesor que está en el entrenamiento con los alumnos pueda ser también juez? Parece ser que no está planteando que sea juez de sus propios alumnos, sino que no podría estar participando como entrenador, no hay, esa creo que es una cuestión que se resolvería. Pero la otra cuestión es, es decir, en el concurso lo que se valora son los resultados finales. Puede ser un proceso quizá, esto lo abro como una posibilidad de pensarlo, puede haber un proceso muy sinuoso, puede ser mucho el esfuerzo, pero al final tiene que haber un resultado que sea lo suficientemente fuerte para que ese alumno pueda ser considerado el ganador. Sí, no sé si me explique y además no estoy como yo planteando una posición determinada, estoy abriendo como un poco la posibilidad de perspectivas en este, un poco como planteando lo que tú decías, no sé tú cómo lo ves. No, sí, está bien, o sea, yo hago referencia a que, digamos, no participar netamente en el evento del año, sino el ganador, el maestro ganador, bueno, el asesor maestro ganador del alumno que participó en el certamen anterior, ese tendría que ser, es lo que yo propongo, que pase a formar parte del jurado calificador. El planteamiento está en que haya un reconocimiento al trabajo del docente que está en el entrenamiento permanente con los alumnos. Esto lo planteamos la vez pasada con las organizadoras también de los concursos y ha sido un interés personal de que el alumno sea reconocido, pero por eso entrevisto también al profesor, incluso al padre de familia, porque efectivamente, como bien lo plantea el profesor Cristóbal, esto es un trabajo de equipo y sin el entrenamiento del profesor que está trabajando permanentemente con ese alumno, no podría obtenerse los resultados. Incluso, aunque no haya esta cuestión de un ganador y un agente que se le da una constancia de participación, desde nuestra perspectiva, todos, todos los alumnos y sus profesores tienen un lugar muy especial para secundarias técnicas. Y por eso, maestro, este programa está planteado en eso. Precisamente para que tú te veas, te muestres en pantalla, ubiquen, reconozcan a que el trabajo cotidineado y permanente del docente es siempre, siempre algo que hay que reconocer en secundarias técnicas. Lo decimos, si no tenemos un trabajo de reconocimiento con ese docente, quizá no podríamos tener un trabajo de prestigio con concursos, ¿no? Ese es fundamental y estamos de acuerdo y vamos a proponer y llevar esta propuesta quizá a las autoridades y a los organizadores del evento. Bien, tenemos más felicitaciones, nos felicita la secundaria técnica número 98, excelente muestra de oratoria, fíjate, te dicen. De la 113, ¿de qué grado eres? ¿Quieres contestar? ¿De qué grado eres? De segundo. Parece de prepa, pero es de segundo, está todavía chico, lo que más que es alto. Y de la 56, felicitamos a los alumnos por su experiencia. Qué bonito es esta red de secundarias técnicas en donde se conectan y en donde seguramente ya los identifican las demás secundarias técnicas. Muy bien. Bueno, pues ha resultado como interesante para mí esta entrevista. No sé si quieran comentar algo más con respecto al trabajo de la oratoria. Si quieras comentar tú, Axel, algo que te gustaría. ¿Quieres mandar algún saludo a tus compañeros de la 3? ¿Estás bien? Adelante, hijo. Gracias a todos por vernos y un saludo a la técnica 3 y muchas gracias por ayudarme. Muy bien, muy bien. Aquí hay algo que me llama la atención. Estamos a punto de cerrar nuestro programa, tenemos unos cuantos minutos, pero es un trabajo permanente al que hay que estar con los alumnos, ¿no? Es decir, esta cuestión que el alumno plantea de su timidez es un trabajo no de una ocasión, sino estar siempre trabajando con él. Constante, sí. Es un trabajo constante, ¿no? Constante. Y a pesar de que la labor, porque tú me decías que ya no eres maestro de primer grado y el concurso no está, hay un lazo, ¿no?, que se establece entre el alumno y el… Sí, directamente se va dando quizás una amistad y el chico así, pues va ganando también cierta confianza, ¿no?, hacia uno como adulto. Cosa curiosa, hay veces que ya no lo ven a uno como maestro, como el docente, ¿no?, sino que lo consideran ya como un amigo. Y eso es algo muy grato también para uno como adulto y como maestro. Sí, porque además, es decir, lo hemos comentado en otros programas, el trabajo y el entrenamiento del docente con el alumno es también conocer un poco a ese alumno, ¿no? Es decir, su mundo personal, su experiencia emotiva, hacer esa conexión con sus emociones para poder de alguna manera darle un sentido a lo que dice. Es decir, es un trabajo también cercano de acompañamiento personalizado con esos alumnos, ¿no? Sí, exacto, así es. Así lo has vivido. Para terminar nuestra entrevista, a ti en lo particular, este trabajo, esta encomienda escolar, ¿te ha dado posibilidades de enriquecimiento personal y profesional? Sí, sí lo hay, es algo como lo reitero, es muy muy grato el ver cómo las características propias de nuestros alumnos que asesoramos, pues van cambiando, se van responsabilizando mucho dentro de lo bueno que hay que su autoestima se eleva, pero también dentro de esa autoestima alta, como que se media, ¿no? Digamos, no ven a los demás, a sus compañeros hacia abajo, sino que adquieren mucha conciencia y se ponen muchas veces en el lugar de ellos, ¿para qué? Como lo mencionaba Axel, para apoyarlos, más que nada. Y pues se elevará la autoestima, pero el ego, en lo particular, yo trato de manejárselos, que no se exalten, ¿no? No por participar en esto van a ser más que los demás, no, simplemente los van a apoyar. Y no sé, ahorita a lo mejor le hacías la invitación a él, ¿no? De que él era nuestro gallo para el siguiente certamen. Quizás sí, puede ser, es una posibilidad, pero también hay otros chiquitos de primero, otros alumnos que son prospectos y quizás yo como maestro me apoye en él para que nos ayude a preparar a esos jovencitos que vienen. Claro, es la cuestión también de la solidaridad entre compañeros y de que puedan generar una escuela con el entrenamiento del chico anterior, ¿no? Eso me parece una alternativa interesante, de formar lazos, ¿no? Sí, hay una retroalimentación así. Una retroalimentación. Pues muy bien, creo que fue muy interesante esta entrevista. Te quiero dar las gracias maestro Cristóbal, Julián, un reconocimiento a la labor como a cada uno de los profesores que están con nosotros, porque, miren, compañeros de GSTB, el profesor tiene que a veces quedar de su tiempo para llevar esta tarea, esta encomienda. Lo hacen con mucho gusto y si en este programa en algún sentido puede contribuir con un granito de arena a que sean reconocidos, a que sean vistos y que además el trabajo realizado tras bambalinas, que es arduo, pueda de alguna manera tener un espacio aquí para ser mostrado, pues enhorabuena. Muchas gracias, muchas felicidades. Axel, muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana a todos ustedes en una cápsula más, en un programa más de Voz Clara. Saludos a todos, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!